¡Suscríbete al canal! ¡Amable, afable! ¡Y me escupí la comida, weón! ¡Por Dios, Felipe! ¡No alcanzé ya! ¡Es que sé que llegó en grado ya! ¡No alcanzé! ¡No alcanzé! ¡Sin nada! ¡Una descalificación inmediata! ¡Escupí un bolo alimenticio ahí! ¡Es que a mí me caí un pedazo de una acá! Por eso se echa a perder la mesa, weón, de sonido, porque le escupes cosas, weón. Ya. Digerí. Ahí está. Digerí. Eh, la parrilla, la parrilla de los cuarenta va para arriba, haz que suene, ¿dónde está mi gente? Bueno, el clásico, Página 40, el más clásico aún, Radio Sesentellas, y en las mañanas, el programa que tú definiste como un desagrado para los oídos. ¡No! La ducha. Así lo definiste ayer. No, dije tu actitud. No el programa. El programa yo lo he escuchado durante años. Ahora no. ¿Sabes qué? Tu crítica lapidaria me hizo reflexionar. Yo hoy en la mañana llegué. Muy amable, muy buena. Sí, pues levántate a grabar, weón, que tenía al lado. ¿Qué es que sacáis con gritarle en el oído y arruinarlo? Es la primera persona que ves en el día. Sí. No, tú tienes toda la razón. Un abrazo, buena onda, una conversa. Estaré gritando en el oído. Sí, es que yo pensé que eso podía ser. ¿Un café? No, si en eso estamos. Esa al final es por ayudarte, weón. No, si tienes toda la razón. Con cariño. Tienes toda la razón. Pero esos son problemas internos que a la gente no le importan. Ahora sí. Porque comienza, pongámonos serios. De lleno, de lleno el programa. De lleno, de lleno, de lleno. Excelente, no me había sentido. Hay una campaña enorme en redes sociales para sacar a Pati Maldonado de la televisión. ¡Woohoo! Así es más. Para sacar a todos los pinochetistas, la verdad. En realidad, claro. Ella enarbola el blason del pinochetismo, así que ella es como la cara visible de esta campaña. Yo sacaría a todos los pinochetistas. La mala cara visible de esta campaña. Yo sacaría a todos los pinochetistas y a los hijos de los pinochetistas. Que hay varios también. Que harían poco igual. Oye, está... Que harían cómo salía televisión así, de esa manera. Claro, porque la televisión... ¿Quién animaría? ¿Tu mamá? En los ochenta. A voto pelado. Déjate que mi mamá animó una rifa. Una quermesa en la escuela de Jaima. Lo hizo bastante bien. Hasta el día de hoy no tiene sucesoras en ese tipo de actividades. Es como la Paulina Nin de allá. Como el líder de caso. Como el líder de caso. Ay, ay, ay. ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué? Ah, yo estaba contándoles que... Bueno, la campaña lleva más de cincuenta y tres mil firmas en dos días. La campaña para sacar a Patti Maldonado de mucho gusto. Pero no la van a sacar. Por sus dichos. Y también hay... Finalmente, en ese matinal hay dos conflictos. Hay dos situaciones. Una es la de Patti Maldonado defendiendo los dichos del señor Urrutia. Que, recordemos, trató de terroristas con... Aquinaldo. Con Aquinaldo a las víctimas de la... A las víctimas de la violación a los derechos humanos. En un proyecto de reparación hacia las víctimas que fue finalmente rechazado por este gobierno. Pamela Giles que se paró y le dijo... A ver... Le quería pegar. Ay, ¿qué pasó ahí? Y que se ganó todo mi respeto a Pamela Giles. Bueno... Paró la mano. Después de eso, Patricia Maldonado se filtró un mensaje... A mí me gusta el diputado Cristi que estaba hablando y bajó la mirada nomás. Y me elero como... Enojado. Bueno, después de eso... Pero bajó la mano. ¿Cristi qué partido, eh? Revolución Democrática. Después de eso, lo que dijo Patricia... Lo que dijo el diputado Urrutia, Patricia Maldonado se filtró un mensaje de ella apoyando los dichos y planteando finalmente... Tiene razón, los valientes mueren de pie y los cobardes arrodillados como ratas. Hace una mañana. Esa hueá que tienen los de derecha de creerse héroes, hueón. Ese complejo de heroísmo que tienen. Como de superhéroes. Es que eso fue... Era una campaña del gobierno de Pinochet. El decir que había habido dos independencias. Una la de 1810, la independencia de los españoles. Y la otra la del marxismo. ¡Salvamos la patria, hueá! La del marxismo. ¡Salvamos la patria! Entonces por eso que en el Diego Portales decía 1810-1973. Las dos independencias que había tenido Chile. Y por eso está la llama de la libertad. Al frente de la moneda. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Los liberamos del cáncer marxista, hueón. Bueno, de eso vamos a hablar hoy día. No eran nada blancas palomas, hueón. Poco faltaron. Fueron pocos los muertos. Esto es muy... Bueno, seguimos acá en mucho gusto. Seguimos en mucho gusto. ¡Cállate, indio, culiado! Pero Patricia... Patricia Maldonado. Se ha filado, son puros borrachos. Igual... No se ha hecho bajar la tierra. Es un personaje... ¡Parácitos del Estado, parácitos! Chistoso, sí. Es simpática. ¿Qué tiene de chistoso? Escucha, por mi opinión. Cuento que es un personaje simpático. Una vieja simpática. Chistosa. No, pero... El tío Genaro hizo preferencia. A ver, tío Genaro. Pero yo encuentro que no hay que tomarla en serio. Hay que tomarla como un personaje chistoso. Mira, ahí tiene bastante razón. Porque cuando se cayó el columpio... Vaya que me reí. Pero en realidad, si hubiera caído cualquier persona de un columpio, yo es gracioso. Claro. Sobre todo cuando hay una persona vulnerable y que puede destrozarse la cadera al caer. Hay mayor riesgo. Es más gracioso. Es que una persona que si se cae, es muy difícil que se pueda levantar. Eso es muy gracioso. Pero no porque sea partido abandonado. Porque fue gracioso. Yo creo que entonces... Pero igual discrepa un poco. Pero yo creo que es un personaje chistoso. Ya. Pero, lamentablemente, en ese programa y la tribuna que le dan, es como de... De una líder de opinión. Y ahí es cuando es nocivo y peligroso. Así que sácame esa música. No va con mi opinión. Por ejemplo, en el humor... Gracias. En el humor es aceptable eso. Por ejemplo, yo también. Yo recuerdo que en alguna oportunidad hice chistes al respecto. Tú mismo gritando viva Pinochet. De forma jocosa, por supuesto. Por ejemplo, ahí en el humor los parámetros son distintos. Claro. También debería haber una campaña contra nosotros diciendo... Saquen a Felipe Avello que hace una colombia de Pinochet. O saquen a Docaroque que hizo chistes en algún momento al respecto. No, porque nosotros estamos lesiando. Como un ayu. Estamos lesiando. Como un ayu. Nosotros estamos lesiando. Bueno, pero pasa lo siguiente. Guarda con el deseo. El programa de la Pati Maldonado, uno podría optar por no tomarla en serio y ahí yo te encuentro razón. Entonces hay que ponerle censura a ese programa porque las personas con criterio formado podrían asumir y podrían tomar en serio o no en serio los dichos de la Pati Maldonado. Es que es verdad porque... No, pero es una pregunta que nos podemos hacer y vamos debatiendo durante el programa. La gente más joven llegaba en menos tele. Con los llamados brillantes de los auditores. Hagamos algo. Está comprobado en la estadística. Hagamos algo. Hablemos de la tele, de los programas que hay en tele. Hablamos de la tele y en el WhatsApp. ¿Estás de acuerdo con que siga Patti Maldonado y figuras Pinochetistas en la televisión? Entonces listo, más 569-5879-2865. Recibimos tu opinión sobre si te parece que Pati Maldonado siga en televisión y estaremos conversando todo el programa sobre qué te gusta y qué no de la televisión chilena. ¿Ves televisión? ¿Por qué dejaste de ver? De eso hablamos hoy. En este programucho, exitoso, hiperenne. Pongámonos serios. Enenne. Se van. Partimos. Seguimos en Pongámonos Serios. Ya, ¿vamos por partes? Podemos contextualizar un poco. Hoy hablamos de la televisión. ¿Ves televisión? ¿Por qué dejaste de ver televisión? ¿Qué te gusta? ¿Qué no? Todo esto a raíz de la campaña que hay en redes sociales para sacar a Patricio Maldonado por Pinochetistas. Entonces nos mojamos primero nosotros. O sea, ¿tú estás de acuerdo, Felipe, con que se haga Patricio Maldonado? No, yo creo que se quede, pero que no le den un estatus de comentarista seria como líder de opinión, sino que es el comentario chistoso de una señora curiosa. Y con eso que hay como, ah, está su opinión nomás y para reírse. El comentario chistoso de una señora curiosa. Sí. Como por ejemplo, ¿en qué debería intervenir? Porque vos están haciendo Kuchen en el comentario patrón de una cual debería ser. ¡Pero come ese Kuchen, se va a quemar! ¡Oh! Y ahí llega como esa canción que dice, ¡oh, el Kuchen! Se pone a cantar de repente. Eso, por ejemplo, a mí no me agrada. Pero no lo corte con la mano izquierda, el Kuchen, con la derecha siempre. Bueno, claro. ¿Ese comentario no? ¿Ese comentario estaría mal? ¿Ese comentario? No, porque ya como están en un estatus de personaje divertido, eso pasa a ser inofensivo. Bueno, fue una discusión que igual se viene dando hace tiempo porque Sergio Melnick, que fue panelista del programa del 13... ¿Y de Tolerancia Cero? ¿Melnick? Melnick estuvo en Tolerancia Cero, sí. Ah, ya. Sí. También es una persona que genera... Porque fue ministro del Pinocho. Fue ministro del Pinocho. Y férreo defensor. Férreo defensor. Todas sus atrocidades. Hasta el día de hoy. Aún. En una radio cercana acá. O sea, no es cercana acá, es una radio. ¿Qué puede ser radio cercana? La agricultura. ¿Edito usted? ¿Está de acuerdo, amigo? ¿Con qué? ¿Con que la saquen de pantalla? Patricio Maldonado, Sergio Melnick. Sí. ¿Quién más está? Al menos de comunicación abierta me refiero. Porque un canal de telecable que la quiera contratar para ser el loco, da lo mismo porque es una empresa privada, pero es una televisión abierta. No me acuerdo cuando apareció el papá. Sí, estoy de acuerdo. Al comercial del Sí, le ha sido mucho. De la publicidad, de la campaña del Sí. Pero no por lo pinochetista, más que nada por el canto. Por el pelo. El pelo también es chocante, pero está bien. Cada uno con su estilo, si ella le gusta y se siente feliz así, bien. Pero el canto a mí no me... Yo me acuerdo para eso. A pesar de que en su tiempo... Disculpa que no te deja avanzar. Buena cantante. No, no, no. Era muy buena cantante. Buena voz, dice. Ahora, si se cae del columpio en todos los capítulos, puta que se quede. Hay músicos, cantantes que dicen que ella es muy mala cantante. Una cosa es tener la voz gruesa y fuerte y otra cosa es ser buena cantante. Yo he escuchado expertos que dicen que no es buena cantante. Entre Pati Maldonado y Caterina Orellana, yo prefiero a Caterina Orellana. A Caterina Maldonado. Lo que te iba a decir desde hace rato, que para el plebiscito del 88, ahí apareció en la campaña del SII muchos rostros. Sí. Entonces, muchos quedamos como, oh, yo me acuerdo cuando apareció don Elías Figueroa. Elías Figueroa, uno de los mejores jugadores de fútbol chileno, apoyando el SII. O el papá del actor Jorge Zabaleta. Te decepcionaste, fue una decepción. Me decepcionó. El papá de Jorge Zabaleta, claro, de los guas de los quinseros. No, pues el papá de Zabaleta es de Red Junior, de Red Junior, de Red Junior. ¿Quién apareció? Hans Gildemeister, el tenista, apareció también ahí. Claro. Y Pati Samaldonado, ahí, el pueblo, y usted, y todo atrás, Pinochet. Bueno, Pati Maldonado tiene fotos con Pinochet, ¿cacha? ¿Tiene una foto con el mambo Contreras? Ahí se pasó. No, pero ¿qué representa para ti Pati Maldonado en televisión? ¿Representa a una señora simpática, curiosa, o representa a una señora que apoyó la dictadura y toda su atrocidad? No, me parece que teniéndola en un rol de como villana, chistosa e inofensiva, por tanto, que se quede. A mí me parece que es una persona que es incitadora al odio. ¿Y a ti qué te parece? Es mi opinión, que la saquen, pero por el canto. Si no canta más, que se quede. Pati Maldonado tiene un colgante que es un corvo, de oro. El corvo, recordemos que... Esa es una incitación al odio. A la muerte. Sí, por el asesinato. Pero si la tienen en un rol chistoso como un villano, como epidemia. Oye, ¿cómo quitarle el corvo a eso? Cuando se volvía loco. ¿Ah? Como epidemia. O sea, los recuerdos que tenemos con... Ya. Los recuerdos que tenemos con Manrique. Sí, yo estoy de acuerdo que no... Yo estoy de acuerdo, por lo menos en Televisión Abierta. En Televisión Abierta. En Punta Peo, caso de poco. Funcionarios, esos son funcionarios de... De la serie. ¿Eh, bueno, señor? Así que el corvo era como una extensión de la mano. Por lo menos en Televisión Abierta yo no dejaría que personajes como ni Melny ni la Maldonado estén en pantalla. Por lo menos en Televisión Abierta. Eso nomás. ¡Aló! 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 ¿Qué tal, gente? ¡Hombre, amigo mío! Te recibimos con amor. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Por primera vez puedo hablar con ustedes. ¿Por primera vez cuál es tu nombre? Sí. ¡Paul! ¡Paul! Oye, Paul, como es primera vez, vamos a proceder al cántico tradicional de la primera vez. Feña, ¿qué? ¡Oh, estoy emocionado! En batería, Carlos Cabello. ¡A la un, dos, tres, cuatro! ¡Ja! ¡Felicidades! 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 ¡Me llamó! ¡Bienvenido, Madafaka, al programa! ¡Hola, tú, tú, Feña! ¡Chiquillos, son los mejores! ¡Son los mejores! ¡Gracias, queridísimo! Mira, nos esforzamos día a día. Cuéntale a nuestro jefe. Gracias, queridísimo. Sí, súbale el sueldo, jefe. Si está escuchando, súbale el sueldo a esos chicos. No, esto no lo hacemos por plata. No, si es por plata. ¿Cómo se llama, amigo, perdón? ¡Paul! ¡Paul! ¿De dónde nos llama ahí, Paul? ¿Vázquez? De Chihuayante. Capdevil. Capdevil. ¡Chéfer! De la Tierra Bella. Oye, Chihuayante, sí. Chihuayante es una tierra que se vio muy mermada por la presencia de ese burro que se utilizó para ser mofa de la ciudad. Sí. Chihuayante, venga el burro. Qué bueno que eso ya van de suso. ¿Tú te has encontrado con gente que aún lo dice? Sí, la señora de la que están hablando, Patricia. No. Gente sin sentido en esta vida. ¿Viste, Juan? Por eso, Juan, que sacas de la televisión. Chihuayante, tierra de un Dino Cordillo, por ejemplo, por ponerte a alguien del mundo del espectáculo. Chuyo. ¿Es de allá, tú? ¿Dino Cordillo? Oiga, amigo, de lo que estamos hablando, ¿qué opina? Yo opino que nosotros, como somos seres inteligentes, distinto a esta gente de derecha que todavía está en la televisión, creo que debemos dejarla en la televisión, pero en TVN y a las 2 de la mañana con un programa de cocina. Así que sea cero aporte, menos de lo que ya es. Es un programa obsoleto. Pero antes de la carta de ajuste. Porque en TVN, claro, la carta de ajuste va a las 2 de la mañana. La carta de ajuste va a las 2 de la mañana, exactamente. 1.45 TV Tiempo. Por eso, debemos dejarle espacio a la señora, no ser como ellos, intolerantes. O sea, tú postula disminuir el espacio que tienen. Sí, dejarla, dejarla, pero a las 2 de la mañana. ¿Y si hacemos algo mejor y somos nosotros los que dejamos la televisión en vez de hacer que ellos dejen la televisión? Si nosotros nos restamos y empezamos a utilizar otro tipo de tecnologías para... Eso te quería preguntar, Paul, ¿tú ves tele? Veo muy poca, porque estoy casi todo el día en el trabajo. Y en la tarde llego a estar con la familia y el rato que los escucho a ustedes, entre la pega y la casa. ¿Y cuando ves tele, qué programa ves? ¿Qué es lo que te llama la atención de la televisión? Veo fútbol en la tarde, cosas así. Pero de televisión chilena lo veo mucho. Está la televisión chilena abierta, ¿no? ¿Te gustaría que el fútbol fuera en televisión abierta en Chile? Por supuesto, por supuesto. Ahora yo estaba viendo la Champions, hoy estaba muy bueno, y van 5-2 en Liverpool. 5-2 super. Ahora voy a tratar de llegar a ver el partido repetido en la tarde. Sí, pues. Ah, sí, tú pudiste... Oye, chiquillos, quería mandarle un saludo a Don Felipe Abello, soy un hincha de Arturo Fernández Vial. Sí, somos vialinos. Y lo escucho yo en la mañana y en la tarde a Don Felipe, así que quería mandarle un saludo en especial para él. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes tres, porque son unos grandes, secos. Lo escucho hace mucho tiempo, desde cuando estábamos con Oscarito, y me cago de la risa con ustedes, cabrón. Agradecemos la fidelidad al programa. Un abrazo, compañero. Muchas gracias por llamarnos. Te lo recomiendo, cabrón. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, compañero. Ya pues, te voy muy bien. Te vas. Te vas. Y con quien hay yéndote. Hoy hablando de Oscarito, Máximo Kitral, que trabaja con Oscarito, tiene una transmisión a través de sus redes sociales, sobre la actualidad política. Sí, en Facebook Live. Y también tiene un programa. Muy interesante programa. Nuestro compañero Oscar... En Vive, en Vive, el canal Vive. Hoy aprovecho de recomendar el libro de Max Kitral. A eso voy. La Estética del Dolor Social está nominado a Mejor Ensayo 2018. Para que gane, tienen que votar en el www.lector.cl, categoría Ensayo. Ahí está, para que vayamos a apoyar al comunista... Max Kitral. Comunista Max Kitral. ¿Ya? Vamos con otro llamado, ¿te parece? 22381-2050. ¡Aló! 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 ¡Tucucu! ¿Qué tal, la gente? Buenas tardes. ¿Su nombre, amigo mío? ¿Quién erí? Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Buenas, Jesús. ¿Cómo están, muchachos? Bien, papi. ¿De dónde llamas, Jesús? Estoy llamando en este momento desde Quilicura, saliendo de la pega. Desde Quilicumbia. ¿Y qué opinas tú? ¿Usted ve tele, amigo mío? Mira, la verdad, las cosas que yo trabajo oportuno y cuando estoy con descanso veo un rato tele dentro de lo que puedo, pero encuentro que el matinal del canal Megavisión, ya los personajes que tienen son pésimos partiendo por la señora Patricia Maldonado, porque la encuentro que es media déspota, como que siempre tiene la última palabra adentro, entonces como que todo el resto de los penalistas le compran su juego de que ella es como la que la lleva dentro del programa con su opinión y que nadie le puede decir nada. Es como una patrona de fondo que está ahí, ¿no? Exacto, algo así. Entonces, de repente, es como que quiere controlar la situación a su forma de... ¿Pero tú la sacarías por la actitud que tiene déspota o, derechamente, porque ella apoyó y apoya el gobierno militar y su obra, entre comillas, su obra? Y las declaraciones de carnadas de... Buenas palabras, sacarte ahí. Es que... Mira, la verdad, las cosas que yo las sacaría por el pensamiento que tiene, su forma de actuar. La dictadura y su legado. Y más que también que apoya la dictadura, yo la dictadura he leído de lo que fue, porque yo tengo 25 años recién, pero más allá de eso, es su forma de llevar a cabo y su opinión, es como que la sabe toda y que a ella no le puede decir nada y eso. ¿Tú firmarías la carta al Consejo Nacional de Televisión que lleva cincuenta y tantas mil firmas en dos días? Así tal cual, sí, lo firmaría. En change.org está la carta, por si quieres. ¡Oh, espectacular! Vamos a buscar la información para poder firmar. Ya, para amigos míos, un gran abrazo. Quiero darle salud a cada uno de ustedes, un muy buen programa. Gracias, Jesús. Y que todos los que le tiraron mierda ayer, que se vayan ellos a la mierda, que son los mejores de la tienda. También pueden manifestar su opinión y nosotros recogerlos. Recogerla e ir mejorando. Nosotros no hay que edificar el programa. Nosotros estamos aquí trabajando. Te queremos, gracias por defendernos. Esperamos hacerlo bien. Gracias por defendernos, Igor. Que estén bien, no hay muy buen programa. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Chau, chau. ¿Qué personaje de la televisión les gusta? A mí me gusta ese que está ahí. Pablo Zúñiga me gustaba harto. Es bueno, Pablo Zúñiga, pero ese que está ahí me gusta a mí. Guarelo me gusta a mí. ¿Cómo se llama ese? Ese que me gusta a mí. Luchito Andabur. Luis Andabur. Arriesgado. Oye, es Luchito Andabur que peleó con una anaconda. Sí, anda en bicicleta. Luchó con una anaconda y la montó. Ahí pensé que era vedeto. Montó una anaconda. Es muy bueno, Luchito Andabur. Creo que el 10 mega. De todos esos personajes que van en busca de aventuras y a recorrer lugares. ¿Tú crees que es el mejor? Me encanta Luchito Andabur. Sí. Y tiene 50 años y está, pero impecable. Paraíto. Ya, oye, volvemos con más opiniones. Pongámonos serios. También en la cuenta de Twitter, arroba cuarenta chilo oficial y el hashtag. Pongámonos serios. Peña, Feñita, Feñita, harta de opiniones tenemos en el Twitter. Excelente. Arroba cuarenta chilo oficial. Ah. Que vuelvan los Simpsons al canal 13. Era lo único que veía en canal abierto. Emma Funk. Emma Funk. Excelente. Tenemos por acá también Michelina que dice sacar a la pati. ¿Y cuándo sacan al punga del Feña Salinas? Que hablaburas weá. Hueco. Leighton, en tanto, dice... Arroba Pauli, guión bajo, Stark. Leighton dice, Leighton. Menos basura y más cultura. Más espacios para humor, cultura. Y más. Pero, chao todo lo de farándula. Chao primer plano. Ese sí que es un programa que no da nada. Leighton. 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 Podría que vuelva a la guardilla. Buena. Una buena serie. Con Felipe Brown. Sí. Esos fueron los primeros. Estaba Cabrito Felipe Brown. Sus primeras apariciones en televisión. Era bueno ese espacio, ese programa, porque era una serie de ficción, pero que aportaba. El tiempo es oro. Maravilloso. Con Roberto Poblete. Sí. O sea, uno aprendía ahí. Y maravilloso con Javier Miranda. También uno aprendía ahí. Queriendo programa. De los animalitos. Programa sano. Sin tanto cuerpo, sin tanto cagüín. Viernes en la noche. Ahí, por maravilloso al menos, era viernes en la noche. Ricardo González dice, yo sacaría a cualquier persona que incide al odio entre una sociedad que cada día está más dividida entre la izquierda y la derecha. Ese tipo de gente no puede ser figura televisiva. Por eso yo me salí solito. ¿Viste? Y ahora estoy acá. ¿Y a ti te ofrecieron volver a la televisión? ¿Todavía? ¿Cómo estaría ahí? No, pero la última oferta que te hicieron hace poco. No me gusta, amigo. A mí no me gusta. Pero era buena. Aquí estoy bien. Lo saben. El público. ¿Qué cosa? ¿Esa oferta que se te hizo? No. Lo dejamos ahí. No, yo no mentilo mi vida privada. Este pocuenón le pregunta. Dice, ¿por qué chucha avellana le dice gobierno militar? ¿Cómo tanto? Pero si es un gobierno que fue militar, pues. También fue una dictadura, sí sé. Le sumaría a sacar a personajes como Checho y la gente de la radio dice. Sí, pero hay que tener una postura verbal también ante ese tipo de cosas, pocuenos. Sí, pocuenos. Mojas del Poto, porque es igual. Después del pronunciamiento. Hay que tener una entereza también, en cierto aspecto de la vida. Después del pronunciamiento militar, fue junta de gobierno. Y desde el año 80, el presidente Pinochet tomó el poder. ¿Qué se te asoma ahí en el recto? Ah, un fusil. Obviamente que es una dictadura. Aunque el mismo general Pinochet decía que no era una dictadura, que era una dicta blanda. Esto no es una dictadura, esto es una dicta blanda. Uno de los primeros stand-up de los cuales se tenga registro, digamos. Bueno, en el sector de Chile. Oye, hasta hoy en la mañana habían 53.000 firmas por la petición para sacar a la capa de Maldonado y llevan en 72.327. Oye, ¿les tincaría si escuchamos algunas cuñas del general Pinochet? Tiene varias buenas. ¿Qué te pasa aquí? O alguna horrible. Horrible, pero podríamos escuchar, pero es parte de la historia de Chile. Vamos al WhatsApp. Tenía un WhatsAppito que muchos no conocen. Póngale play. Yo voy a buscar en mi celular. Yo creo que hay que sacar a todos esos vestigios de derecha e izquierda que nos atrasan. Necesitamos una televisión más progresista. ¿Cómo? Que sea más acorde a la realidad en la que estamos viviendo. Yo creo que pondría a usted ahí en un programa de televisión. Hace falta más humor, irreverencia. Pero mira lo que dice esta persona. Pésima, pésima opinión. Esta es una de las peores opiniones que he escuchado hoy. No, nada que era una persona de izquierda o derecha que me quería llegar a mí a la tele. Claro, porque tiene que ser una persona sin vilipendiar a la juventud. Tiene que ser alguien muy joven que desconoce muchas cosas. Oigan amigos, en los audios de WhatsApp esperamos buenas opiniones. Y de hecho la mejor, la opinión del día en WhatsApp se va a llevar una entrada doble para el magno evento de la gran estafa este sábado en el Movistar Arena. Ojo que no es la opinión con la que estemos de acuerdo nosotros. No, para nada. Uno tiene que sea fundamentada, aunque sea una opinión que nosotros... Una opinión divertida, sólida. Sólida, bien argumentada, sucinta. Esa opinión se va a llevar una entrada doble para la gran estafa al final del programa. Realmente prefiero ver a la élite de Caso Bailando Twerk que a esa mierda. Ya pues, no participes, no ganas la entrada. Oye, otra cosa, Carlos Cabello va a escuchar los... ¿Ese no lo escuchaste? No lo escuchaste. Ya, no lo escuchaste. ¿Viste? No podemos tampoco estar aquí. Porque finalmente están muy citando a nosotros a lo odio también. No, Pati, pero no Maldonado. Y lo único que le encuentro de razón a Felipe es que es una vieja. Una vieja de mierda. No, 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 no. Pues si no me refería. No, no, no. La palabra es mi boca. No tiene nada que ver que sea mayor o menor y eso es tan relativo que es ser viejo que es ser jojo. Claro, por ejemplo, mi abuela bien facha y hace esos mismos comentarios, pero en el comedor, en un almuerzo, fin de semana. Y es gracioso. Y nos hablamos de ella y hace, porque esos comentarios arcaicos y esos comentarios finalmente que son tan fuera del tiesto que son graciosos cuando los dice una señora. Pero ya en televisión, como líder de opinión. Es que es el punto. Y ojo, perdona. Claro, pero si la ponen como un personaje chistoso en una mesa, donde está una cocina, donde está Luchito Jara, donde está Carol Dance y la opinión de las señoras. Ya, pero mirá. Es toso, inofensivo. Dejemos de aparte el comentario de la Pati Maldonado en su postura política. Perfecto. También en el Mucho Gusto, ese matinal está súper cuestionado porque Pati Maldonado también plantea y avala el charchazo para la crianza de los cabros chicos. Ah, también llegaron varios reclamos al respecto. Está la cagada, porque eso sí que tiene reclamos. Pero que esperabas. Que esperabas. Porque ella avala los charchazos en la educación de los niños. Yo sería incapaz de pegarle a mi hija. Incapaz. Imagínate, ¿qué haces ahora? ¿Recibiste tu charchazo? Yo no alcanzé a recibir charchazo, pero sí tirones de patillas y coscorrones. Yo recibí algún charchazo alguna vez. Pero un charchazo no. No estoy de acuerdo. Yo sí recibí. No estoy de acuerdo tampoco, yo recibí. Y más de uno. ¿Y ahora te parece chistoso, Lomando? ¿Cómo? Con este comentario te parece igual de chistoso. No, no me parece chistoso. Eso no. Ya, pues eso dijo. La pregunta es, ¿personajes de ese, así, pueden tres pantallas? Pero tampoco me traté así. Mojate el poto, maraco. Mojate, mojate. Sí, pero eso no me gustó, pero es una opinión equivocada nomás. Mi abuela es bien parecida a Pati Martínez. Tráele un día para acá. Ella le pegaba a mi madre. A mí me gusta ese matinal porque tienen a un niño, a Carol Dance. Tienen como una variedad. Un niño. Un joven. Un joven, sí. Tiene 30 años, pero tiene una actitud más juvenil, po. Tienen como una variedad. Entonces está Carol Dance, está otro, uno rubio. Claro, pero hay alguien, cuando pasan esos comentarios, ¿alguien rebate? ¿Alguien debate en el programa o no? Mira, no lo he visto con tanta atención. Pero me parece que es inofensivo. Yo no sé. Claro. Cuando mi abuela dice eso, por ejemplo, la dejamos mirando a la ventana. Toda la tarde. Y nosotros nos vamos a hacer nuestras cosas. Tiene una vista muy interesante que hay... Zapatio y muro. ¿Y aquí tiene problemas de desplazamiento? Sí. Seis de la tarde con 32 minutos. Sí. Perdón, amigo, perdón, perdón. Es el único. ¿Cuál es, amigo? ¡El único que hay! Eres fanático del bacon y el queso, entonces con esto te vas a derretir. Porque llegaron a Chile los nuevos Bacon Cheese Sticks de Papa Jones. Cinco sticks rellenos de seis quesitos cubiertos de crujiente, tocino a solo 3.190 pesos. ¡Mmm! ¡Qué rico! Píbelos en papayones.cl y en todas las tiendas del país. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papa Jones. Lo hacemos súper corta. En el WhatsApp, más 569-587-92865. Estamos regalando entrada doble para la gran estafa. El show de humor del año, este sábado 28 en el Movistar. Y hoy día se confirmó Feña Salainas. Durante una hora y media, tocando lo mejor de su repertorio. A las 19.30 horas. En el pre-show de la gran estafa. Va a estar ahí con sus tornas. Va a estar ahí con toda su onda. Poniéndole sus color. Un espectacular show. Voy a andar bien negro y de bien funquero. Bueno, bueno, bueno. Yo voy a ir al público. Ya. ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vámonos serios. A través de la 101.7 de los 40 acá en Santiago. ¿En Temuco, amigo Edo? 92.9. ¿En Concepción, Talcahuano, Felipe? 92.5. Muy bien. Luis Aravena, el vagual de Talcahuano, dice, la señora Maldonado hace un recortatorio de cómo algunos vivieron a toda raja mientras otros sufrían. Si más encima lo hacen en forma pública, no es chistoso. En todo caso, ese matinal es una oda a la derecha. Quizás por eso también están vistos el programa. Claro. Francisco dice el que... Montamos en un país que responde a eso, entonces. Hay que... Hay ese tipo de figuras. Tenía razón, creo yo. Mira, Fernando Lizama, más favorita de esa línea. Los programas y personajes que más criticamos son los que más tiempo llevan. No sé quién será más tonto, nosotros, los que siguen a la Maldonado, a Kiko Morandé, a Luchito Jara, ETC. ETC. Francisco dice el que sí o sí deberían sacar esas alfates. El tipo alimenta la estupidez de la gente, mentiroso compulsivo. No creo yo. ¿Tienen ustedes? Voy. Seba Castro dice, la libertad de expresión consiste en que incomode. De lo contrario, aparecen grupos prohibiendo, censurando y dictando que es odio, racismo y una serie de discusiones morales. En desacuerdo, sacar del aire a Maldonado, aunque no comparta sus dichos. ¿Están de acuerdo con eso? No, yo creo que hay que ponerse en el contexto. Y en el contexto que estamos hablando, se lo va a responder Rabbit, que es el otro Twitter que dice, en Alemania no se puede negar el holocausto. Aquí podemos voltear el panqueque, ¿cómo queremos? Exactamente, sería un delito. Claro. Estamos hablando de, hay que ponerse en el contexto, nos vamos hablando de un güey que diga, ¡Ay, me caigan los negros porque son hediondos! Uno puede decir... Bajo el alero de la libertad de expresión. Exactamente. No se podría. Pero si está hablando de un genocidio, básicamente, no puede. Sé que yo debo cambiar mi opinión. Que se vaya. Que se vaya. ¡Aló! ¡A la casa! ¡Tucutú! ¡Tucutú! ¡Bac! Su nombre es... ¡Tucutú! ¡Aloja! ¡Aldo Antofagasta! ¡Aldo Antofagasta! En Antofagasta nos escuchamos en el... 105.7. 105.1. Ah, 1. Está casi. 105.1. Casi la cagada. Casi la cago. 105.1, amigo Antofagasta, ¿qué tal? ¿Su opinión? ¿Qué hacemos con los pinochetistas? Mira, yo creo que... Mira, más que pinochetistas, acá el problema es la... Es que hay una gente... Hay un tipo de personas... Bueno, en este caso los pinochetistas que se burlan del dolor ajeno. Y ahí es donde chocamos respecto de la libertad de opinión. ¿Cachai? Porque una cosa es decir... Mira, mi color político es... Una cosa es decir... Oye, todos eran delincuentes, terroristas. Cuando no era así, tenemos claro que hay personas... Muchas mujeres en condición de embarazo que fueron secuestradas y desaparecidas. Acá en Antofagasta igual tenemos el caso de la caravana y la muerte. Entonces no podemos validar figuras que, digamos, alientan al odio entre nosotros. Yo no soy de una generación que viene amarrada con la dictadura, pero obviamente al entender cómo se manejan las cosas y al ser humano, no puedo hablar ni apoyar ni dar ningún tipo de correspondencia a este tipo de pensamiento a esta señora. Pero no hay que olvidar que este canal era el del caballero Ricardo Claro, que también apoyó a la dictadura. Entonces... Empresario... Pero están, por ejemplo, ellos son parte del Consejo Nacional de Televisión. Por lo tanto, ahí hay un ente, básicamente, que puede ser estatal, que puede malrayar la cancha. Puede decir cuáles son las cosas que están permitidas como Estado. Ahí tiene que ver cómo el Estado se plantea con respecto a la situación de los medios de comunicación y comunicadores que están a favor de la dictadura. A tu cuyo, entonces, deberían sacarla. Mira, yo creo que deberían, como dijo el anterior, quizás darle un espacio entre un cuarto para las dos de la mañana y las una y media de la mañana. Ahí es donde ella puede hacer cualquier tipo de programa de ventanilla, pero... En ese horario, amigo, donde antes hacía ese concurso, ¿te acuerdas que había una persona haciendo un concurso con unos triángulos? ¿Cuántos triángulos ves acá? Las llamadas que completan las palabras, ¿te acuerdan? Claro, hay un montón de concursos. Las llamadas para completar las palabras. Y un igual se quedaba pegando yendo a eso. Un pinochetómetro donde ella haga ese tipo de televisión para los vaguales. Un pinochetómetro. Buen concepto sacaste ahí. Buen concepto. Un pinochetómetro de la televisión chilena. A modo personal, yo dejé de ver televisión cuando se cayeron las torres gemelas, porque nos mintieron tanto durante dos, tres semanas. Y no, mejor no la resquemos. Eso no va a dar algo. Ya, pa' amigo mío, abrazo. Abrazo para ti. Saludos, Antofagasta. Oye, esta polera que usó uno de los seguidores de The Cast en el lanzamiento de su nuevo movimiento político, ¿les causó algo? Horrible. Molestia. Una polera que se burla. Recordemos que era una polera con un diseño en donde salía un helicóptero lanzando a una persona y salía Pinochet Tours. Esa polera se vende en Internet, ¿eh? No, ya no. Polera que eBay tenía en su catálogo, pero después de las quejas que recibió, y al entender lo que se estaba vendiendo, la retiró de la... Ah, bien. Claro, pero lo estaba vendiendo el fundador del movimiento capitalismo revolucionario. Claro. Tiene otros productos a la venta, hay un somier eléctrico, por ejemplo. Eso no... No. Eso no. También sacaron un karaoke con marchas militares, cantando Aprendo a Hablar, para niños. Eso yo creo que tampoco corresponde. Ese me encanta. Y también un juego de salón, digamos, para sobremesa, que disparo yo o disparo yo. Que también me parece... También a mí me parece una falta de respeto. Aló. Aló. Se viene un libro de firmas para mí. ¡Tocotú! ¡Tocotú! Hola, muchachos. Hola. ¿Cuál es su nombre, papi? Renato. Renato. ¿De dónde llamas, Renato? Estoy en Quilicura en este minuto, muchachos. Quilicura. Quilicumbia, dos llamados de Quilicumbia. Hay favoritismo, parece... Por parte de Bombero Cateto. Dos llamados de Quilicura, amigo. Muchachos, se echan de menos programas como los que nombraban ustedes en delante. Como Maravilloso, El Tiempo es Oro, Teleduc, los días sábados. Teleduc. ¿Sabes que en Teleduc había una hueá que a mí me perturbó, que me cagó la cabeza? ¿Cuál? Que era una mano. Como dedos. De una caja salió una mano con un guante y hay un actor que como conversaba con esa mano. Es el recuerdo que tengo. Qué simple, ¿eh? Ahí se acuerda de eso feo, ¿no? Me acuerdo. Salió una mano, una mano negra, algo así, como que se movía. Teleduc. Era un Teleduc, güey. Yo me acuerdo de... Yo no podía... Para mí era terrorífico. Era un Teleduc, puedo decir. Es que era un actor, pero no recuerdo bien, porque estoy confundido. Yo me acuerdo que en Teleduc había un microprograma dentro de Teleduc que lo hacía Cristian Campo, el actor, que se llama Oreja, Pestaña y Ceja. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. En el cable de Movistar tienen esos programas en Canal 13 Rec. Claro, sí, porque ahora en el cable y por internet está lleno de alternativas. Sí, y puedes sacar la farándula. Oiga, amigo. Es lo que te daña la mente. Yo creo que a quién le interesa lo que puedan hacer los demás. O sea, a mí, lo que haga, por ejemplo, no sé, algún actor o alguien, no es mucho lo que me interesa. ¿Sacarías la farándula? Me cae mal la farándula. Ya. La sacaría. Sí. Volvería a esos programas de antaño, eso es cuando se reunía con la familia y trataba de hacer las pruebas del... si se la puede, gana, etcétera. El Pasapalabra está entretenido, lo vi el otro día. Está súper entretenido. Sí, Pasapalabra está entretenido. Sí, pero también tiene esa vea de que tienen que estar los famosillos metidos ahí. Yo nunca lo he visto, pero no me van a andar viendo el Pasapalabra. Feño, un hombre progresista, de mundo. Entiende el Pasapalabra, entretenido. Yo dije que lo encontré con el otro día, lo vi. ¿Por qué lo encontré entretenido? ¿Sabes qué? Mira, yo acá estoy con Feño, porque igual lo vi y también estaba respondiendo y completando las frases. En familia, con mi abuela mirando la ventana. Con una pista, con una cabeza, ingenioso. Entrame drogada. Pero si es ingenioso, hay que adivinarlo. Nuestros me drogaron ahí a buen feliz. Ah, claro, yo creo que no lo vi drogada. Divertida. Amigo, pero para mí el problema es que para todo tiene que meter al famosillo. Pasapalabra. Pasapalabra. Oiga, amigo, y ¿sabes qué? A mí me gusta Julián Elfenbein. No sé si está bien dicho. Julián Elfenbein. Elfenbein. Oiga, amigo, ¿la Maldonado la sacaría a la tele o no? La Maldonado, sí, la sacaría a la tele. Está dando jugo a una magua. Chao, amigo mío, muy claritas sus opiniones. Chao. 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 Que estén bien. Chao. Lo aprendí a querer en este llamado. Ya aprendimos a querer también, ¿eh? Amigo de Kilicura. Chao, nomás, nos vemos. ¿Te vas? Chao, chao. Esto viene a cargo de Lanzo Internacional. Se llama Mala Fama y estás escuchándolo aquí en el Pongámonos Serios. Pongámonos Serios. Es bueno el pasapalabra. Es bueno el pasapalabra. Bueno. Pero ¿sabes qué es como? A personas que no tienen otra intervención. Es muy simple igual, deberían ser preguntas más complejas. O sea, ya comentar el pasapalabra, no. Oye, estaba harto cuando dijo, cuando se equivocó, cuando se equivocó el Mago Valdía. Oh, todo bueno eso. Y el loco que se callaba todos los cortes de carne. Pues, ¿y el videochiste que tiró a Elfenbein? ¿Qué es el mundo? 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 Son personas de mundo, ingeniosos, profesionales, artistas, artistas, un fin de semana. Habla más de una soledad y de una falta de panorama igual. Mira aquí un tal, el Seba dice, pongámonos en serio, más pasapalabra y menos se secupé. Peter Parker dice, pongámonos en serio. Se secupé y ya se acabó. ¿Cuántos se acabó? ¿Cuántos llevan? Hace un par de años se acabó ya. Oye, entretenido. Peter Parker dice, para que Chile de verdad avance, se tienen que sacar personas que avalen actos de violencia como lo fue en dictadura. Cuando eso pase la tele, avanzará. El mejor consejo que se les puede dar es que apaguen la tele, se compren un libro y se sienten a leer. Sí, yo creo que es un buen consejo. No es para qué ponerle ese tono de voz. ¿Cómo? ¿Qué tono de voz? Un tono de voz super intelectual, así como pseudo intelectual hoy día. Pero es que no necesariamente la cultura está en los libros. Un libro de panchatonés. Pero definitivamente no es la tele que tenemos. Definitivamente no, a menos que sea Luchito Andagur montando una anaconda en Somalía. 50 años impecable. Oye, ¿y cuántos has pedaleado, hombre? ¿Cómo tendrá el escroto? O sea, ¿cómo tendrá el perineo? Eso me refiero. ¿Por qué? ¿En bicicleta se ejercita el perineo? Se ejercita el perineo, sí. Por eso los ciclistas tienen menor probabilidad de cáncer a la próstata. Porque están constantemente, digamos, ejercitando esa zona. Pero por lo mismo también se gasta. Te le gastó. Luchito Andagur lo tiene que tener gastado. De este color. Andagur, se te gastó el perineo. Es un buen titular para las últimas noticias. Lagar, Luchito Andagur y abajo. Se me gastó el perineo. Producto de tanto pedaleo. Mire lo que dice Ricardo Morales en el Twitter. Aquí en el metro con un pastel que usa una polvera del Che Guevara. Y nadie le dice nada. Si usa una polvera de Pinochet, ¿cómo me molestarían? Los dos, tanto Pinochet como el Che Guevara, asesinaron civiles. Civiles. Rolo Castro dice, Edo, ese era un espacio de Teledu con Alex. Alex Isis. ¿Qué sé? Alex Isis. Que enseñaba de biología, física, química. Un gran aporte. Sí, sí. El actor Alex Isis. Gracias, amigo, por refrescar mi memoria. Sí, Alex Isis interactuaba con una mano. Y esa mano me daba miedo. Tenía pesadillas, no sé, me parecía una weá aberrante. Era una imagen rara para mí. Exacto. Sé que no aprendí nada. Alex Isis es bueno y no lo toman mucho en cuenta. Yo me acuerdo de una teleserie que hizo de noche en que hacía de mujer. Se vestía de mujer y nadie la pescó. Y era bien buena. Y otra que hizo que se llamaba la Nani, creo. Sí, era el dueño de casa de Nani. Que es la serie gringa que aquí la adaptación chilena. Se adaptó. No tuvo éxito. Yo lo vi todo. Lo vi completo. Era buena. Y así a la Alejandra Herrera. Más por Alejandra Herrera. Alejandra Herrera. Rica de ella. Rica de ella, rica de ella. Oye, no sé de qué se sorprenden si ella escogió a Pinocho como el padrino de su hija. O sea, dice, yo amoreí. Oye, volvamos a eso de la polera. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, Feña Salinas? Que se puede andar con una polera al Che Guevara, pero no con una de Pinochet, por ejemplo. ¿Es comparable? ¿Son los mismos parámetros? No, yo creo que no. No son los mismos parámetros. No son comparables. Y son países distintos. Nacionales distintas y... O sea, se puede. Una persona podría... Y no, yo. Una vez en el metro una persona me pegó porque yo andaba con una polera. ¿Yo tengo una polera al Che Guevara? Salía la cara de Butch y salía como... Salía tachada. Así como con un signo... Antifacil. Ah, ¿y te molestaron? Sí, me pegó en el pecho, me quería sacar la polera. Bueno, yo tenía... No sé, estaba en tercero medio. ¿Y tú te la usiste por de ir o nomás? No, tenía mis convicciones desde niño. Desde niño tenía mis convicciones. ¿De Carlos Chico? Tenía mis convicciones para andar con la polera. No para enfrentarme a un huevón enajenado en el metro y defender mi postura. Así que le dije, ok, me la saco después, no hay problema, chao. Hasta ahí, es que todas las convicciones llegan hasta un cierto punto también. A mí me gustan las poleras del Che Guevara, pero sí son... Son buenísimas. Son simpáticas. Oye, vamos con el WhatsApp, ¿les parece o no? Pasa palabra. ¡Pasa palabra! Más 569-587-92865. ¡Ay, el Julián que les sea! Bueno, bueno, muchachos. Yo no sacaría a Patricia Maldonado de televisión. Porque creo que todo el mundo puede tener su opinión. Esté o no esté equivocada, nos guste o no. Es su opinión. Y si nos ponemos a dejar a la gente que solamente piensa como nosotros, al final vamos a estar siendo igual que el abuelo de Abello. El que no es Pinuchet. Eso. El abuelo de Abello. Y de la Pinuchet. Hola, chiquillos. Saludos aquí a La Serena. Lo interesante aquí es el tema de los límites, los límites respecto al discurso que se da. Y finalmente cuando Maldonado dice, y por años lo ha dicho mi compadre, los logros de mi compadre, el cobarde Allende, en el fondo pasa el límite. Cuando, por ejemplo, Kast dice que es muy amigo de la B y lo defiende, y que el caso de torturas por el cual está implicado es totalmente falso. Cuando él defiende a Krasnov, cuando Urrutia dice el excelentísimo presidente, se traspasa el límite. O sea, pasa el límite en todo sentido. Moral, ético y en cuanto a discurso. Yo hasta el momento no he visto ningún personaje en la tele de izquierda que diga el gran Stalin, el gran Lenin, Mao Zedong, que adule a Ho Chi Minh, hasta el momento no. Y si lo hiciera, te aseguro que no duraría dos días la televisión. Entonces yo creo que aquí se han dado mucha libertad para opinar a destajos. Y finalmente cuando se pasan esos límites de libertad ya estamos hablando de odio. En definitiva, tanto el público como la televisión han sido demasiado permisivos con esa gente. Que en el fondo están provocando. Voto por el yo. Y tocar en algún minuto, claro, en algún momento la gente se va a cansar. Buenísimo, yo voto por él. Yo también voto por él. Sí, márcalo, márcalo. Oye, ¿por qué no escuchamos una canción? Márcatelo. ¿Por qué no escuchamos una canción de Ho Chi Minh? Una de Víctor Jara, de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. ¿De Víctor Jara? Sí, a Ho Chi Minh. ¿Dónde está Víctor Jara? Que es el de... A la vuelta, sí, porque primero no con la audiencia, vamos. De Vietnam. Hola, hola. Creo que sacarla del programa no nos corresponde a nosotros. O como al público. Tomar una decisión así no nos corresponde. Lo tienen que tomar los directivos del canal y nosotros, la única forma de hacer presión o responder respecto a sus dichos es con el rating. No ver el programa, no. Es lo que se merece. Al final, censurar es caer en el mismo juego que ella. Violencia. A mí me gusta porque siempre la opinión de la derecha siempre está mal. No defiendo nada, pero se supone que es una libre expresión y una democracia y cada uno tiene su opinión. Y en este país ser de derecha igual es como súper mal mirado. Entonces, seamos libres y que todos comenten lo que quieran. Miren, señorita, no participes. Las cosas no funcionan así. Señorita, usted es bonito. ¿Qué queramos? Pues está hablando, mira, el deseo. Que su voz se desplende con usted está rechazado. No, por la fotito del, ¿cómo se llama? De este payasal, guasá. Se ve bonita, pero hablando, mira, el deseo. No participa, no participa. Una opinión tan liviana, una vagatela. Mira, yo cuento que está súper bien que hay libertad de expresión, que todos podamos decir lo que queramos, pero la otra cosa es desinformar a la gente, de mentir. Que se vaya la Marisa Maldonado. Desgraciadamente es la más vulnerable y la que menos educación tiene y que es la que sigue a estas personas. Entonces, lo único que logran es desinformar a la gente y manipular lo hecho. Muy intermitente, la opinión. Ah, poco ritmo. Agradecemos la intención, sí, pero... Amigos, audios de a lo sumo 20 segundos. Susintos. No más. Susintos. Por favor. Necesitamos opiniones lacónicas, precisas. ¿Cómo lacónica? Lacónico. Susinto. Sinónimo de susinto. Cortito. ¿Teléfono bello para que la gente llame? Dos, dos, tres, ocho, uno, veinte, cincuenta. Y en el WhatsApp, más cinco, seis, nueve, cinco, ocho, siete, nueve, dos, ocho, seis, cinco. ¿Y con ritmo? Twitter, dos, dos, tres, ocho, uno, veinte, cincuenta. De siete a nueve de la mañana, todos los días, el material del descontrol. Yo no tengo ningún problema en decir la sección, en hacerla, pero no van a faltar lo que no parezca la tuya. O bueno, antes que vayamos al aire. Pequeño horóscopo para fetos. Esa es la idea. Piscis. Ya. Abortados entre el diecinueve de febrero y el veinte de marzo. Estás destrozado. Pero quédate tranquilo. Estarás mejor pronto. Salgo pasajeros. Vive la vida. ¿Cachai como dar ciertos como tips? Estamos al aire. A mí no me... No, todavía no. Parece que no. Es un abortado de verano. Pongámonos serios. No, ya, ahora sí, perdón. Pongámonos serios. Eres bien como el ojo Peña Salina. Estamos de vuelta, Pongámonos Serios, siete de la tarde con nueve minutos. Y seguimos hoy hablando... Estamos de verano. Como en una cabaña. Será un ingeniero. Será, güey. Dos, dos, tres, ocho, uno, veinte, cincuenta. A ti, no grites. El teléfono para que nos comuniquemos. Y en el WhatsApp, más cinco, seis, nueve, cinco, ocho, siete, nueve, dos, ocho, seis, cinco. Y estamos regalando de entrada para la gran estafa, el show de Sergio Alvarado. Una entrada doble para la mejor opinión en el audio de WhatsApp, que no puede exceder los veinte segundos. Aquí vamos con una opinióncita. A ver, póngale play. ¿Ah? ¿Qué va a ser? Espérate, ve a Bello. Una opinióncita. A ver, vamos, vamos. Espérate, pero aquí... ¿Otú no la escuchaste? No, pero nos vamos ahí al sangre pato. Buena, cabros. Bueno, yo creo que lo principal es ver como la televisión como una consecuencia o como más bien el reflejo de una sociedad que verlo como causa de problemas. Sí. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es que todavía queden como... Bueno, Pati Maldonado es el reflejo de todavía una parte de Chile que queda una parte de derecha, de derecha golpista, que todavía vale el golpe. Y es ese tipo de gente la que nos tiene estancados en luchas que todavía no han logrado salir adelante porque todavía se siguen amparando ese tipo de cosas que la dictadura dejó. Seguir avalando la dictadura con comentarios como ese es avalar la Constitución, que no hemos podido cambiar. Es avalar el lucro en la educación, que tampoco hemos podido cambiar. Es avalar la AFP, porque todos los malos fueron creados en dictadura. Entonces, me llama mucho la atención que la gente todavía no se logre dar cuenta de que está mal, de que estuvo mal, de que simplemente fue malo para Chile, fue un retroceso para Chile. Y mientras no se den cuenta de eso, no vamos a poder seguir avanzando. Y eso es muy triste. Coincidimos. Los quiero, cabros. Excedió los 20 segundos. Mi voto es para él también. Descalificado. Sí, pero acá eso. Descalificado. Fuera. Fíjate en el contenido. Pero fíjate en el contenido. Hay normas que respetar también. Pero qué te creí. Esto se transforma en qué? Cronómetro. No, tú sabes que me ha parecido una buena opinión. Felicidades. ¿Qué ha seleccionado? ¿Qué ha seleccionado? Chinasores, por favor. Se gana entradas. O sea, postulando para las entradas. Postulando para las entradas. Sí, tú, cabros. Bueno, mi opinión en cuanto al tema. Es que yo creo que hay una responsabilidad. No solo tanto de los comunicadores. Sino del canal. Entonces yo creo que deberían sacarla. Porque es un tema súper delicado para todo el país. Es como una herida que no ha cicatrizado. Para nada. Queda mucho tiempo. Porque es muy reciente. A pesar de que mucha gente quiera tirarle tierra encima. O como la misma Maldonado hacer como que esto no ocurrió y negarlo. Hay una responsabilidad detrás, ¿cachai? Bueno, ese es mi aporte. Saludos. Saludos. Bueno, pero tú, mejor el anterior. Javier Valenzuela en el Twitter dice las palabras de Urrutia y su apoyo por la Maldonado nos deben ayudar a entender la diferencia entre la libertad de conciencia y de expresión. Ellos son, comillas, libres de ser pinochetistas, pero no para decir cualquier cosa que piensen. Toda la razón. Toda la razón. Y quizás decirlo en una sobremesa, en su familia, en un asado, pero no públicamente. Toda la razón. Yo creo que al igual que José Antonio Castro, Patti Maldonado es una persona nefasta y así como los estudiantes se manifestaron a favor de sacarlo de la universidad cuando iba a hacer sus charlas, yo creo que están en el justo derecho los consumidores, que son los espectadores, de sacar a Patti Maldonado por sus dichos nefastos. No puede haber una persona en televisión abierta que avale una dictadura y con ello todas las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante ello. Eso. Saludos. Tú que pasaste harto tiempo en televisión, Avellanas, ¿qué otro personaje comparte el pensamiento de Patti Maldonado o más o menos tiene la misma actitud en televisión? Yo creo que ya no queda ninguno. Yo creo que ya no queda ninguno. ¿En seguro? ¿En serio? Sí. Mira, yo compartí con Patti Maldonado en un programa que se llamaba Locos por el Baile y es muy simpática, muy agradable, incluso me invitó a su parcela a un asadito, ella y el marido. Igual nunca tanto y no fui. Que se fue y volvió. Y no fui, no fui. Claro, que lo arrastraron los extraterrestres. ¿Lo devolvieron los extraterrestres? Claro, con el negro piñera. ¿Viste que son simpáticos? Sí, son simpáticos. Buena anécdota, buena anécdota esa, buena anécdota. Mira, yo que la conocí, te digo, era una señora muy simpática, chistosa, divertida, así que eso. Bueno, pero ¿cambiaste tu opinión otra vez? O sea, ¿que salga la televisión o que... Felipe. No, pues mira, yo la conocí y era una señora muy agradable, muy divertida, qué sé yo. Y yo creo que en ese contexto así de, en una mesa donde están como en la mañana, en mucho gusto, ella es como un personaje curioso, chistoso. Y en ese esquema es inofensivo. Una opinión. Gracias, saludos, tucutú. Uno no puede negarse rotundamente a las visiones de otras personas. Pero sí, cuando incitan al odio y a la violencia, claro que sí. En este caso yo creo que es más repudiable la gente que toma en cuenta esas opiniones y cree que ella es dueña de la verdad, donde claramente no lo está. Pero también siento que crear un volcóit o una propuesta en contra de ella... Descalificada. No partícate, no lo mismo. Se entendió, no entendió. O sea, si queremos que personas como Patricia Maldonado no estén en la televisión, simplemente no veamos el programa. Y ahí es donde podemos atacar el problema de Raí, de dejar de darle a la televisión más puntos, más plata, por situaciones que en verdad ellos saben que no están bien. A ver, ahora aterricemos un poco en la discusión. En el fondo todas las personas que están en televisión y que están en radio tienen su opinión política. Algunas más polarizadas que otras, algunas más radicales que otras, pero la tienen. Y hay algunos que nunca la hacen notar. En el fondo siguen siendo simpáticos para la gente, agradables, solo que no saben qué carajo piensan. Ahora, con Pati Maldonado es distinto, porque hay todo un registro, digamos, todo un comportamiento de vida que avala la dictadura. Entonces, ¿por eso la quieren sacar de la televisión? ¿Hay que sacar a todos por igual o finalmente es como una oportunidad para reclamar y para unirse en pos de una causa? Digamos que tampoco va, creo que cambie la gran hueá de la televisión chilena, pero en el fondo es una vendetta de la gente. ¿Qué es esto? Yo creo que por ahí va la cosa. Y yo pensaba, ya que es la radio de esta radio. Pero espérate, por ahí va la cosa. Yo creo que es como una manera de decir a esta señora que es pinochetista, que tiene un corvo, que es severa en sus juicios, que es autoritaria en sus juicios. Ya, digamos, saquémosla. O sea, se va a castigar el generar e incitar a lo... Claro, eso es más que desudicación y que... No que tenga su pensamiento, ni que tenga su postura al respecto, nada, sino que... Claro. La provocación. La provocación, yo creo. ¡Aló! ¿Cuándo hubo tanto dolor y víctimas que murieron? ¡Tocotú! 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 ¿Cómo estás, oye? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo te llamas? Te llamo Andrés. Andrés, ¿y dónde llamas? Llamo de Lo Espejo. Lo Espejo. Sí. ¿Cómo están ustedes? Bien, papi, bien, papi. ¿Y qué opina usted? Esperando tu opinión. Mira, yo sinceramente te opino de que el tema de esta señora va a un tema de que todos la critican, todos la critican, pero aún así, todos critican el tema de la dictadura, pero todos vivimos y nos gusta vivir con el capitalismo. O sea, todos hacen estos reclamos, lo hacen por Facebook, cosa que si no tuviéramos hubiese ido el golpe militar, porque al final el golpe militar fue para meternos al capitalismo. Y el capitalismo va a todas estas cosas, los movimientos que hacen por televisión, por Facebook, todo lo que ellos quieren que nosotros hablemos, nosotros lo estamos hablando. Y así funciona esto. O sea, si tú no estás de acuerdo con las palabras que dice esta señora, ok, no ocupes Facebook, no ocupes Twitter y no ocupes todos los medios de comunicación manipulados. O sea, en vez de estar nosotros planteando el tema de Patricia Maldonado, ¿por qué nadie me instaura el tema de los 1.313 niños que murieron en el Sename? Porque todo esto lo hace en base a lo que tiene más me gusta por Facebook. Pero hay temas reales, reales que deberían estar todos hablando y nadie habla. Esto es lo que dice esta señora de todos estos dichos que hace. Uno debería prácticamente dejarlo de vieja tonta, de vieja loca. O sea, no más allá, hay temas mucho más relevantes que los dichos de esta señora y ningún medio de comunicación se pronuncia. ¿Y tú estás de acuerdo entonces con que ella esté en pantalla? ¿Qué es lo que estamos preguntando? Exactamente me da lo mismo si está en pantalla o no. Debería estar en pantalla y tocar con temas más relevantes. Si uno no quiere, si uno no acepta lo que pasó con dictadura, simplemente puedes salirte del sistema. Pero aún así la gente que predica que es socialista, aún así te compra ropa de marca, te compra el mejor auto. Y aún así, o sea, que el golpe militar sí mató gente inocente. Pero para integrar cualquier modelo económico se necesita más gente, desafortunadamente. Lo hizo Stalin. El mismo Che Guevara, hace poquito salió alguien hablando que alguien andaba con la polera del Che Guevara y mató mucha más gente. Y aún así andan con la polera. Aún así, seguimos teniendo una expresidenta Bachelet o un presidente Piñera que dejaron morir a más de 20.000 niños, o sea, más de 20.000 personas por listas de espera. O sea, hay temas mucho más relevantes que estar hablando de ella. ¿Entonces te da lo mismo? No, lo que me molesta es que le den pausa. No, eso es lo que estamos hablando, la pregunta que te estamos haciendo. ¿Te da lo mismo que esté el Patricio Maldonado en la tele entonces? Que no influye en nada. Exactamente lo viene. Habiendo un modelo nefasto, según dice aquí. Muchas gracias por su opinión, amigo. Claro, lo que pasa es que en realidad nosotros estamos debatiendo no de Patricio Maldonado en sí, sino de las figuras o lo que la televisión tiene en su contenido como para que genera odio, en el fondo. Eso es lo que está. Y cómo es la incitación al odio en televisión abierta influye en la sociedad. Es el tema, no es que estemos hablando de Patricio Maldonado. Pero eso no es importante. Eso no es importante. Y los 2.000 niños del tsunami. Aquí el loquillo que nos habló recién, se fue en una postura más caezona. Está hiperventilado. No, yo creo que estuvo muy bien. Estaba muy apasionado. Yo creo que estuvo muy bien. Yo creo que no. ¡Aló! ¡Hola! Tan difíciles las opiniones. Buena, buena. Buena, buena. ¿Cómo se llama usted? Y ahora siendo de 1.7. Opine liviano, sí, opine liviano. ¡No le hagas la bolada! Opina para echar la talla, por eso estamos acá. Opine liviano, opine liviano. ¿Puedo ser levemente serio, pero sin ser, Franco? Sí, pongámonos serios. Por favor. Ya. El tema que la Patricio Maldonado esté en la isla. Es que se le da voz a una voz que representa todo lo que hemos hablado de dictadura. ¿Está ahí? Y uno no sabe, y de hecho no es así, que la gente que vivió lo otro, que estuvo al lado, el otro lado de la dictadura, tenga el mismo nivel de voz y representación en televisión en este momento. ¿Está ahí? Si se entiende, yo no he visto ningún familiar que ha tenido desaparecido, que sea panelista de una, de un programa. Bueno, Pamela Giles sería como la única... Pero Pamela Giles... Particular. Se transformó en la abuela gracias a Nese Coupé, pues ya como que... ¿Está ahí? No, porque una persona que fue violentada en su derecho humano, particularmente ella, como persona que... Claro, claro. Se me tenía siendo como la única. Pero ¿cuántas pantallas le dan a ella en comparación con la otra señora? Pobre diputada. Ah, bueno, sí. Tiene razón. ¿Sabes qué? Me desdigo de todo lo que dije. Retírate, mamá. ¿Qué le digo? Me desdigo de todo lo que dije. Te íbamos a regalar... Te íbamos a regalar la entrada. Se las quitamos. Te íbamos a regalar la entrada. Me desdigo de todo lo que dije. Se las quitamos. Digámonos serios. Esta nunca ha sido dictadura, señor. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano. Porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos atrás. Por eso creo, y estoy convencido, que solamente cuando los chilenos vean lo que se supone, cuando los chilenos entiendan los engaños, las falacias, ¿cómo lo están engañando? ¡Grande maestro! ¡Grande maestro! Ya, 22381-2050. Oye, y el Twitter, arroba 40 Chileoficial y el hashtag pongámonos serio. ¡Pongámonos serio! Y el Instagram, los 40 Chile. Los 40 Chile. Oye, JAL 8995 dice, están intentando elevar mucho al tema, cabros, les queda grande. Estamos conversando, tranquilo, estamos conversando. Estamos conversando como amigos, relajados. Estamos conversando, güey. Pero aquí yo quiero hacer una acotación. Me parece que no, que no es justo, porque lo único que basta es que uno quizás no pueda tener mucha información, no pueda ser una persona que esté informada de los procesos, de los números, y la web, y la inflación, y la web. Hay una cosa que se llama sentido común. Y el sentido común es la base para este tipo de discusión. Punto. Sí, pero ¿quién te alegó ahí? ¿Qué cargas cuando sale esa persona siempre? Pero el sentido común es el menos común de los sentidos. Es que perdón. ¡Cállate imbécil! ¡Aló! ¿Y quién te opinó, güey? Si es que no pesquemos las opiniones de las personas, con mucha opinión. Esto es un problema de rabia, Felipe. Pero es que, pero es mucha, mucha opinión, puh. ¡Mucha opinión! Ahí está, tatita dictador. No me mandes bomberos a hacer lo que tengo que hacer. Este, este, vos sos de familia Pinochet. Este güeyón es de, oye, te quiere mandar, pero como sea. Pero si ahora yo quería poner el audio Pinochet y me decían, no, no, pregúntémosle a Feña. Está ahí enamorada, Feña, además. Feña. ¿Qué? Te entiendes, te estoy avisando. Te quiero. Aló. ¿Qué tenemos que hacer, Carlos? ¿Qué tenemos que hacer ahora? No sé. Es teléfono. ¿El teléfono? ¡Aló! ¿Aló? ¿Con quién? Hola. Hola, hasta tarde. Buenas tardes. Su nombre, documento. ¿Cuál es tu nombre? Aló, ¿cuál es tu nombre, amigo? Contesta, poco hombre. Oye, ya, po. Me están haciendo perder el tiempo, Juan Carlos. Así no se puede. Carlitos, Carlitos. No se puede hacer radio. Mediocre. Oiga, Carlitos, ¿de dónde llamas? ¡Carlo! ¿Sabes qué, Carlos? No, me llamo Carlos, me llamo Álvaro. Álvaro, bien tenido. Alvarito. Alvarito. Error nuestro. Alvarito, ¿de dónde llama, Alvarito? Estoy llamando de Santiago Centro en este momento. Ya, Alvarito, ¿y qué opina? No me llamo Carlos. Es que no me llamo Carlos. No puedo contestar porque no me llamo Carlos. No puedo hablar porque no es tu nombre. ¿Quién quiere que te diga? No me llamo Carlos. La Maldonado lleva años dando la cacha en todo lo que son comunicaciones. No sé por qué le dan cabida. Y si hablamos de libertad de expresión, podría tratarla de vieja Q, etc. Creo que se le está dando mucho espacio a la gente derecha porque creen que, claro, como son partidarios de la dictadura, los tratan con dureza, cuando en realidad ellos siguen en la misma dinámica simplemente. Eso, ¿qué más les puedo decir? Chau, caballero. Que le haya bonito. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, chao, chao. Chao, Abela. ¿Viene una persona nueva? ¿Aló? 21 grados de la temperatura en Santiago. Buena Gamba. ¡Acaa! Arruinó. Arruinó toda la dinámica. Con ese ronroneo arruinó. ¿Qué pasa contigo? Oye, me llamo, yo me llamo Álvaro, ya pues sí que me pueden llamar Álvaro. Ya. Oye, no, el tema está súper bueno, no creo que les quede grande, que es por eso que le quedaría grande a mucha gente en el medio. Ya. Ya qué. ¿Qué opinas, pues? Mira, ¿sabes que el tema de la Patti Maldonado en la tele, la verdad es que, en vez de alguien dijo que había que dejar de verla simplemente, pero si es por eso, que pongan pornografía, que pongan violencia, y dejemos de verla, pero el problema es la parrilla, ¿no? El problema es que hay que solucionar lo que ofrece la televisión, pues. Ya. Y no puede seguir ofreciendo gente así que genere odio. Ya, pero esos cambios no van a ver si se mantiene la audiencia, por lo tanto... Por eso tenemos que cambiar, hay que sacarla de ahí, porque siempre va a haber gente que quiera ver Morate con compañías, siempre hay gente que quiera ver este tipo de tonteras, gente a comprar barato, lo más fácil, lo que genere más... Y está chupado, es típico. Oye, pero si hay gente que quiere ver Morate con compañías, ¿qué tiene de malo? Dime, Álvaro. No es cultura, Felipe, no es cultura. Tampoco todo puede ser cultura. También hay momentos para la distensión, para lo absurdo, hay momentos para... Si alguien quiere ver Morate con compañías, no le hace daño a nadie, hombre. Bueno, un ejemplo, un ejemplo. Pero se entiende, ¿se entiende para dónde va? Y vamos... Obvio para la armada. Ahora, claro, también por otro lado, hay gente que postula que el humor de Morate con compañías, como trata ciertas cosas, eso le hace mal a la sociedad, que empieza a naturalizar ciertas conductas, como burlarse del negro, del... Ah, es... Algo que nosotros con Feño hicimos durante dos años. Pero este cabro aquí que está hablando, Álvaro, está diciendo que es porque no es cultura. Se ponen todos cultura. Sí, pero Morate con compañías es un programa de entretención que podría estar perfectamente dentro de un abanico de posibilidades, no que sea como el piso de un programa exitoso de televisión. Pero aquí yo creo que estamos todos de acuerdo que en ese abanico de posibilidades, Fátima Maldonado se está llevando afuera. O sea, yo no la pondría. Sí, coincidimos, coincidimos, coincidimos. Gracias. Ya, pues, Álvaro, un gran abrazo. Lo otro que voy a mencionarles es el tema de la polvera del chico que hace las polveras del helicóptero de Pinochet. Sí, sí. No sé si lo han visto, pero... De la calabana de la muerte. Pero en respuesta sale el Jaime Guzmán paintball game. Sí, pero tampoco, tampoco, no saben ni... Pero igual es gracioso. No sé qué es. Gracioso, Hernán. Oye, ¿tienen la culpa de todo esto? ¿Cómo? ¿Tienen la culpa de todo esto? Tu mamá, potopelao. Abrazos, amigos, cuídate. Chao, amigo. Colgando una roldana. Tu mamá, potopelao, mostrando la polera. Ya nos vamos a la pausa comercial. Sí, así nomás nos vamos a la pausa comercial. Volvemos el teléfono, cabros. Dos, dos, tres, ocho, uno, veinte, cincuenta. Y el Twitter. Más cinco, seis, nueve, cinco, ocho, siete, nueve, dos, ocho, seis, cinco. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios, siete de la tarde con treinta y ocho minutos. Hay gente que dice sí con toda la voz. ¿La escuchamos? Bueno, voy a votar que sí, porque afortunadamente tengo muy buena memoria y jamás podría olvidar todo lo que trabajé junto a la familia del 73 para que la unidad popular se terminara. No abandonarán en este país. Le llevé más de una palista. Ya, pero ¿no está cantando? Ah, no. Por la canción. Oye, le quiero mandar un abrazo muy grande a la persona que está enamorada de mí, que nos mandó un WhatsApp y que me trató de burócrata. Yo. ¿Pero burócrata? ¿Qué es ser un burócrata? ¿Un empleado fiscal? Sí, un oficinista, no sé. ¿Un oficinista? Un oficinista. No lo vamos a reproducir por mala onda. ¿Cómo que te dice? ¿Burócrata te dijo? Sí. No, y me trató de Fernando Salinas, ese burócrata que se cree comunista. Esa autorizó mal el viejo cultivo. ¿Ah? ¿Burócrata? De más, po. Se equivocó en la palabra. Es probablemente tonto. ¿Vamos al teléfono? Vamos al teléfono. ¡Aló! Hola, hola. ¡Escucho! Hola, hola. ¿Con quién estamos hablando? ¿Aló? ¿Ah? Sí. Buenas tardes. Buenas, yo ando. Buenas, familia, compadre. Buenas, yo. Buenas, Felipe. ¡Tacá! ¡Cuánto entusiasmo! ¡Hola, maestro! ¿Qué tal, oye? ¿Cómo están, chiquillos? Bien, compañero. ¿Qué quiero opinar? ¿Qué quiero opinar, champ? ¿Cómo se llama? Acerca la censura en televisión. A ver. Suéltala. Yo encuentro. Yo encuentro. Igual está bien que... ¿Qué? ¿Qué? Que se apliquen filtros la teniente. Que no haya gente que incita al odio y genere polémica por cosas que pasaban en el pasado. O sea, estaría a favor de... Que saquen a los pinochetistas y a París Amaldonado en particular. Correcto. Y a París Amaldonado en particular. Un abrazo, amigo. Gracias por su opinión. Oye. ¿Qué? Primero es que llamo. Soy de este mundo. Primero es que llamo. De la tierra de Leo. Cantemos. No, no es mi tierra. Cantémosle alguna vez. Te cantamos. No es mi tierra. Yo soy de San Javier. De la ex-tierra. Pero le cantamos. Cantemos. Lo que pasa es que ya cantamos. Sí, pues ya cantamos. Acá hay un reglamento, señor. Y ese reglamento se cumple. Así que lo combinamos a que se retire. Acá hay un reglamento. ¿Albequito? Ya. Don Felipe. Chao, maestro. Un abrazo, cuídese. Se le quiere. Quiso estar al final. Sí. Don Felipe es un minutazo. Lo cortamos. Aló. Aló. Salud. Aló. Buenas tardes. Buenas, Claudia. ¿Tú, tú? Buenas. ¿Puede verte qué tal? Por fin, cabrón. Me puedo contactar con ustedes. Buenas. Buenas, buena. Buenas. ¿Tu nombre? Maritza. 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 Tordo, Tomás. Maritza. ¿Y de dónde llama? ¿Dónde está mi gente? De Santiago Centro. De Santiago Centro. ¿Y qué opinamos? Bueno, yo creo que sí debieron sacar a la patrón al donado. De hecho, yo firmé. Pero igual encuentro ilógico que la gente leje tanto y pida tanto programa cultural. En la mañana. Sí, ¿qué clase de gente de matinales en la mañana? Bueno, muchas personas sobre 40 años. Estrato económico C3, D y otro más. No recuerdo cuál. Pero... Que es la mayoría de los chilenos. Exactamente. Sí, pero clasificado según esa etiqueta de marketing. Mi encuesta CEP. Por ejemplo, yo cuando podía quedarme en la casa y ver los matinales. No, ¿cachaba que ahora gente como que le gustaba más esas weas como medicos, abogados, ¿cachai? Y en MEDA igual la gente, todavía la de MEDA, igual el programa con más reyes. ¿Cachai? Diciendo que todos saben que los locos ahí son derechistas, sonido céntrico. Igual el mundo les sube desde la tribuna. Muchos matinales le hablan a la señora de la casa. Directamente. Mira, es lo que yo una vez me di cuenta, que cuando hay catástrofes, los otros canales, excepto cuando el MEDA, le dan como un bombo en fiesta a las catástrofes. Y el MEDA es el único lugar donde programan este caso en el matinal que están hablando de una wea diferente. Y de repente eso igual también lo hace más atractivo los matinales. Hay que no sea tan... tanta tragedia, porque si vemos tragedia todo el día, ¿a qué vamos a empezar la mañana con tragedia? También era una bonita forma de ver la vida, ¿eh? Viste, un programa de entretención para la gente que se quiere sentir acompañada. Amiga, mira, los locos son súper egocéntricos y fachos, los que quedan. Pero son divertidos, o sea, dentro de eso. Sí. Y me quedan, pero los jóvenes me dan... Pero te distraen. Yo igual creo lo mismo. De Luchito Jara, el Carol Dance y todos los que están ahí, yo lo encuentro simpático. Son simpáticos, bueno... Ah, ya, pero... Son fachos, son hueones, pero uno se entretiene también. Amiga, un abrazo, cuídese. Sí, espérate, una acotación más. Vaya. Que ustedes decían como esos programas de maravillosos y cuestiones, yo creo que esos son más para la noche, porque son menos familiares. O sea, Edo decía que gente lo ve en la mañana y es gente que... El resto de la gente que queremos culturar, bueno, a esas horas trabajamos, nos vemos en el... Pero ahí va, ¿o no? Claro. Se entiende tu punto, amiga mía. Ya, aquí yo no necesito tiempo. Pequené. Ah, chao. Un abrazo. Chao, chao. Mira, qué considerada. Chao, Xera. Tan mala leche que se están poniendo, cadros. No dejan ni hablar a la gente que llama y los cortan al tiro. Así nadie le dan ganas de llamar, güey. ¿Qué? Bueno, no, llame entonces, pues, güey. Marcelo Polanco. No llames Marcelo, sino... Contestamos a alguien que llame Marcelo Polanco, le vamos a cortar al tiro. De hecho, voy a buscar Marcelo Polanco para eliminarlo. Aunque no lo tenga... Yo lo voy a apunar en Facebook. Me cagó con un auto. Con la venta de un auto. Ay, no, es mala onda. ¡Aló! ¡Aló! ¡Tucutú! ¡Tucutú! Buena, buena, oye. Hola, ¿cómo están? Bien. Bien, ¿y tú, oye? Bien, ¿cómo se llama Marcelo? Quiero terminar del sistema. ¿Cómo te llamas, amigo? Carlos. Carlos, ya. Carlitos, ¿de dónde llamas? De Colina. Vamos. ¿La cárcel? La comuna. La comuna. ¿Qué opina, maestro? Digo. Oye, mira, no vi el programa cuando dijo esto también y todo, pero... Eso no lo dijo. Lo dijo en redes sociales. No, tampoco. Fue una... Claro, fue un mensaje que mandó en redes sociales, pero que se filtró. La pillaron. Claro. La pillaron mandando ese mensaje. ¿Qué opinas? Allá entró. Mira, puta, si hay gente que la quiere sacar, primero hay que ver, yo cacho, como los intereses del canal. Si la mina es figura pública ahí atrás, hay gente para que vea su programa, ¿no la van a sacar? Pero tú, ¿tú la...? ¿Tú qué opinas? Contería la mayoría, ola. Pero tú, ¿la querrías sacar? ¿Tú la ves? ¿Ves esos programas? Mira, yo en realidad no veo televisión nacional porque es una mierda, no tiene nada de contenido, cacho. ¿Y pasa palabra? No tengo idea. ¿Qué ve usted, amigo? ¿Qué ve usted? Yo prefiero ver, no sé, en el cable, ahora prefiero pagar por televisión por cable. ¿Y qué ve en el cable? ¿Qué bueno están dando en el cable? Documentales o cosas así. ¿Documentales de qué? ¿Documentales de Netflix y verme una serie o algo así? ¿Estás siguiendo alguna serie? Mira, estoy un poco atrasado en la serie porque me gusta ver Breaking. Baddy y Prisión Break. ¿Ve ché? Bueno, Prisión Break está en este poco la última temporada. Pero volviendo al tema para que Felipe no me distraiga, por favor. Yo te estoy distrayendo, estamos conversando, compadre. Compañero, ¿qué es? Tranquilista, estamos conversando. No necesitamos agilidad. Papi, papi, estamos conversando. No, papi, estamos conversando. Si estabas ahí a poner en esa, Juan. Estamos conversando. Te pregunté qué serie veía y súper amablemente. Pero te lo dijo en Buenadón. Y yo también le estoy respondiendo en Buenadón. Estás picando a Choro y el loco fue a abrirle a más. Le estoy respondiendo en Buenadón también. Le presto a ropa al loco, le presto a ropa al loco. Estás picándola a Choro. Le pregunté la serie, le pregunté la serie. Y ahí te rinconé, puhue. Te rinconé, weón. Te rinconé. Te rinconé, rata. Te rinconé. Amigo. Hola, no hay nada en todo color que aquí en Colina somos machos, ¿no? ¡Ay, ya! ¡Estero que ha deseado, Felipe Avellanes! Anda, anda con travisión. Y bueno, estoy llevando a pedirme disculpas. Porque me estáis pidiendo disculpas, puhue. ¡Estero que ha deseado! ¡Ah, se me estáis pidiendo disculpas! ¡Estero que ha deseado! Anda con... ¡No! No, pero volviendo... ¡Ay, que hoy lloricando! Oye, pero volviendo... ¡Ay, que ahora lloricando los de Colina! Oye, pero volviendo al debate. Este tipo de situaciones violentas que se dan en televisión. Este tipo de exabruptos que se dan en televisión. A mí no me gusta cuando estamos conversando amablemente. Y me sale con el... Y ahí quedó todo humillado. Yo creo que quedaste más humillado vos. Pobre, pobre, Cristiano. Anda a pasarte contra decidos bolinos. Sí, porque acá... ¿Me están amenazando? No, te estoy diciendo amenazando. Sí, yo sí. ¿Me están amenazando? Es que atrás del micrófono había un chorito, amigo, ¿eh? ¡No! Pero afuera te sacan el auto así. Así te quitaron el auto. Amigo mío. Entero cagao. Amigo mío. No juegue con eso. No juegue con eso. Entero cagao. No juegue con eso. No juegue con eso. No juegue con eso. Te andás picando el chorro en el micrófono y quedaste entero cagao. Eduardo, Eduardo. Acabas, acabas, Fernando. Eduardo, Fernando. Entero cagao. Yo dije travesito. Ay, quedaste llorando. Voy a estampar una de... En estos momentos... No tienes ni contrato. Yo sufrié un asalto. Violentísimo. Hace un mes. Ojalá nunca le suceda nada a ustedes. No, pero detrás del micrófono. ¿Ah? No se trata del micrófono, señor. Aquí estamos a pecho descubierto. ¿Algo que tú te refieres a que nos pase algo similar a lo tuyo? Ojalá que no. Ah. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalás que no. Ojalás. ¿Aló? Eduardo. Y el seguro, el deducible, no me pagó. ¿Aló? ¿Aló? ¿Tú, tú? ¿Tú, tú? ¿Cómo están? Bien, burócrata. Oye, yo no tengo la culpa del llamado anterior. Sí, sí, sí. No, no. Un sketch que hicimos acá. No. Eduardo. No soy la responsable. Sí, no te preocupes. Oye. ¿Qué opinas del general Pinochet? En general, mira, creo que, en verdad, creo que es demasiado cobarde la gente, por decirlo así. Quiere sacar a una entidad pública como la Patti Maldonado de la televisión por un comentario que se hizo a través de Twitter. Entidad pública. O sea, me refiero a que igual todo el mundo la conoce, pero a lo que voy es que creo que es demasiado bajo perfil hacer eso. Porque esta señora igual ha aportado muchos programas, desde muchos años con Don Francisco, Nuestra París Conja, está en muchos programas actualmente. Pero ¿qué pasa? Que encuentro que es muy cobarde la gente querer sacarla de la pantalla por un comentario que ella hizo, que son comentarios de muchas personas públicas, que se les filtró el comentario de ella. Porque hasta lo que yo tengo entendido por lo que ustedes dijeron, ella no lo hizo público a través del matinar ni en un programa de televisión. Se filtró lo que ella dijo, que igual sigue siendo su punto de vista personal, que se haya filtrado en otra cosa. Entonces, igual creo que es un poco extremo querer sacarla. O sea, no avalo sus comentarios porque está fuera de toda causa. Pero ella ha apoyado en televisión públicamente la dictadura de Pinochet. Ya, pero ¿y tú crees que muchas personas no lo siguen haciendo en forma pública? Y por eso no la van a sacar de televisión porque es una más que apoya. Porque si es por eso podríamos sacar a muchas personas públicas que sí la apoyan. Bueno, no sé, pero me imagino que sí hay mucha gente que apoya a la dictadura. Entonces, igual creo que es demasiado extremo para la gente que la quieran sacar porque se filtró un comentario de ella. Porque si es por eso, que no tiene nada que ver al caso, pero si es por eso también podríamos sacar a otras personas públicas que han filtrado, no sé, fotos de ella, cosas así, en pelota. O a Carol Daz que el otro día salió con ese video. Si es por eso también hago entonces firmas a través de Facebook o Twitter y se ha quemado a todos esos tipos de la pantalla. Claro, amiga. Entonces, tú apelas a la trayectoria en televisión de Patricia Maldonado. Y que esto finalmente no se hizo de manera abierta, sino que fue algo que se filtró. Para ti, si no se filtra esto, para ti, Patricia Maldonado, no representa incitación al odio, no representa apoyo a la dictadura, no representa nada de eso. Es que si ella apoya a la dictadura, es tema personal de ella. Pero yo no creo que a mí ella me incite a odiar esto, no me incita al odio. Esa es la diferencia. Ya pues, amiga, muchas gracias por tu opinión. Muchas gracias, querida amiga. Un gran abrazo para ti. Mira, en el Twitter, Luis Francisco dice, En realidad, cada vez que apenas se toca cualquier tema político, la vagualidad pierde los estribos y no comprende las opiniones personales. Mejor, creo yo, evitarlos. Bonito. ¿Evitarnos a nosotros? ¿Como programa? ¿O evitar los temas? Evitar los temas. ¿Cómo nosotros? No, calma. Fernando. ¿Quién? ¡Eduardo! Nos aconseja evitar estos temas, porque nos ponemos a pelear. No, no podemos, no podemos. Es el costo que tenemos que asumir, muchachos. Somos un país que tenemos que, alguna vez por todas, ya empezar a dejar este tipo de hueá. Eh, vos, gente, nunca hablamos de estos temas. No han sacado al caco Villalta. Antes los mataban, antes los mataban, si decíamos algo así. Los amigos de la pata y Maldonado los mataban a nosotros. Mira, Francisco Caniú es un poco más descreído. No han sacado al caco Villalta, han sacado al caco Villalta ni al mauriciano. Van a sacar a la cabeza de Plomero. Puta ya, pero estamos... Vamos a relajar la vela con la siguiente canción. Buen tema liberaste ahí, guacho, ¿eh? No relajamos. Quedamos listos, sí, y no tenemos ganas de pelear más. Oye, un aviso cortito. Este jueves estoy en el Teatro Sángenes con mi espectáculo de magia, humor y vanguardia, Orgía de Ornitorrincos. Entonces, tenemos un descuento en daleticket.cl, 20% de descuento por hoy. Así que, si ingresan a Daleticket hoy día, pueden comprar las entradas un poquito más baratas. ¿De qué se trata el show? Yo quiero ir a entretenerme, pasarlo bien. Sí, el show es un show de magia, humor situacional, sí. Mucha gente me pregunta, ¿tiene stand-up? No. Quise hacer otra cosa, distinta, diferente. Así que, vayan a verlo, está muy, muy bueno. Dos horas, si bien no hay stand-up, hay mucho humor. Buen risas, magia. Pero a la gente le gusta el stand-up. Sí, pero para eso hay otro espectáculo, está el de Señor Avellanas, está... Ese mismo día, la pintuna ahora. Está la gran estafa que... El sábado. El sábado, que bueno, ahí también estaría yo haciendo stand-up. Y bueno, mi show de stand-up que se estrena en septiembre. Espectacular. Hoy ya tenemos ganadoras, opiniones que fueron cabezonas, pero livianas a la vez, entretenidas, pero asertivas. Opiniones buenas. Ganador de dos entradas para la gran estafa de este sábado, 21 horas en el Movistar Arena. Es... Gabriel Ignacio Acatini González. Bravo, Gabriel. Felicidades. Gracias por iluminar con tu opinión en este espacio de debate. Gracias. Ojalá que la gente que esté escuchando ese programa haya rescatado algo de la opinión de este hombre tan sensato. Gabriel, tienes que pasar a buscar tus entradas. Es una entrada doble. No. A Eleodoro Yáñez, 1783, comuna de Providencia, Santiago. No, no hablen estos temas a ustedes, que les quedan grandes los temas, no se la pueden. Claro, y si nosotros no estamos a la altura de algún tema, afortunadamente tenemos auditores que están capacitados para brindarnos opinión a través del WhatsApp. Iluminarnos. Gracias. Y tenemos otro ganador. Tenemos. Tenemos, ok. Tenemos otro ganador. Este es... No tenemos el... ¿Cómo no tenemos el nombre? No ha respondido todavía. Ah, no ha respondido el nombre. Tenemos solo el número. Bueno, da el número al aire. ¿Revitamos el audio? Vamos. Vamos, pues calmamos, calmamos, Chino Suárez. Ahora sí. Vamos. Vamos a escuchar la opinión de nuevo. De la Serena. De la Serena. Ah, no. No se puede ganar la entrada de la Serena. Veamos, pero de repente viaja. Puede viajar. Obvio. Quizás se las da algún familiar que vive aquí. Si no está en Zamunda. O quizás las vende, se gana unos pesitos ahí para la semana. Ah, pero él dice el nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Hola, chiquillos. Saludos aquí a la Serena. Lo interesante aquí es... No, 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 dijo el nombre. Pero responde al WhatsApp. Le respondemos al WhatsApp. Ya, excelente a los ganadores que ganaron tickets para ir a ver la gran estafa este día 28 en el Movistar Arena. 21 horas parte el show. Antes pueden estar escuchando y pasándolo súper bien con la abertura que haré yo. Amigos, yo los quiero invitar para este jueves al Teatro Mori Plaza de Espucio a las 21 horas. Un show bien completo de humor teatro. De humor teatro. Eres a las 21 horas y las entradas las pueden adquirir por Punto Tickets. Punto Tickets. Y el sábado también en La Gran Estafa. El show de Sergio Alvarado Productions. Bonito. Que estén muy bien. Esperemos que lo hayan pasado súper bien. Nosotros también. No sé. No hablé. No he hablado Lucas todavía. Pagón. ¿Cómo? Sí, pero distintos montos. Son distintos montos. Pero no vamos a pelear por eso. Simbólico. No, peligro. Pero no vamos a pelear por plata. Gracias, chiquita. Papa John's. Mejores ingredientes. Mejor pizza. Presentó. Pongámonos serios. Por supuesto que saludamos a Papa John's. Falanticos del bacon y del queso. Bueno, entonces con esto se derriten porque llegaron a Chile los nuevos bacon cheese sticks de Papa John's. Cinco sticks rellenos de seis quesos cubiertos con crujientes tocinos. Solo tres mil ciento noventa pesos. Pídelos en papajohns.cl y en todas las tiendas del país. Mejores ingredientes. Mejor pizza. Papa John's. Ahora sí. Oye, cuando se toma Rippet. Ah, cuando se toma Rippet se pone más acelerado y más irritado. Sobre todo eso que nos aplasta. Yo tomo Rippet. A tonta. Dos. Eso sí. Dos al día. Porque yo ando más irritable. Yo ando más irritable. Pichicata, pichicata. Pongámonos serios. Solo por los cuarenta. Music inspires life.